Bueno, y efectivamente vamos ahora con información en vivo que se genera desde el sector de Alajuela, específicamente en el aeropuerto Juan Santa María. Ahí está nuestro compañero Gustavo Retana, con largas filas que reciben a los turistas. Gustavo, adelante con el detalle. Buenos días. Sí, ¿qué tal, Melissa? Muy buenos días. Es una afectación que no solo de este fin de semana, sino de semanas atrás, que vienen denunciando los oficiales de la Policía de Migración, que básicamente es donde se está presentando este gran problema que tiene la saturación del aeropuerto Juan Santa María, en el tema de los arribos al país, porque aquí es precisamente donde en los procesos, por ejemplo, de sellado del pasaporte, tanto de nacionales como extranjeros, se están reportando, y vamos a ver las imágenes de lo que se vivió durante el fin de semana, largas filas, unos dicen que kilométricas. Sin embargo, los afectados indican que por lo menos cuatro horas se tenía que tardar prácticamente la fila detenida para que los procesos se llevaran a cabo. No solo el trámite, como decíamos de sellado, del importante documento, sino también el proceso y el resto de procesos que durante este fin de semana se realizaron acá en el aeropuerto Juan Santa María. Sin embargo, esta mañana, así está el ambiente. Simplemente poca gente, pocas personas, nos dicen que hay un vuelo, compañeros allá en el estudio, que está próximo a llegar acá a las seis con treinta minutos de esta mañana, es más, seis treinta y cuatro, ya el vuelo ha arribado por acá, y por supuesto que hay varia gente, las personas que trabajan, laboran, los taxis del aeropuerto, que están precisamente atendiendo y esperando a estas personas que hoy, según lo que nos indican, está normalizado el asunto por acá, no hay presas y los vuelos están a tiempo. Vamos a hablar aquí con unos buenos amigos que ahorita en la mañana nos topamos. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va? Bien, mi amigo, ¿qué tal? Gustavo, ¿su nombre? Jairo. Don Jairo, ¿y don? Josué. Josué. Jairo, usted me decía ahora que todo normal, ¿verdad? Usted está esperando una familia acá y viene a tiempo el vuelo y están a minutos prácticamente que salgan acá del aeropuerto. Sí, sí, más bien el vuelo arribaba a las seis y veinte y parece que arribó seis minutos antes. Todo está normal. Todo normal ya para hoy, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ha escuchado de esos retrasos de vuelos últimamente? Sí, como todo tiempo. Lo normal, ¿verdad? Lo normal, como todo. ¿Es usuario? Sí, a veces venimos, sí, claro. Lo que dicen muchos es prácticamente el tamaño y las dimensiones del mismo Jairo, que es la gran cantidad. Ya está empezando la temporada alta. Es más, la familia viene en temporada alta, ¿verdad? Ya muchos vuelos están llegando al país y parece que algunas veces se nos hace pequeño las instalaciones. Sí, exactamente, pero parece que están haciendo mejoras. Esperemos que sea para bien, como siempre, ¿verdad? Así es. Gracias, Jairo. A la orden. ¿Quién más feliz es el otro miembro de la familia, verdad? La Joli es la más feliz. La Joli que está esperando a la familia. Como don Jairo y como yo, también muchas personas, pero poquitas prácticamente, compañeros, están haciendo este trámite, esperándose a sus familias. Como decíamos, lo que sucedió el fin de semana con la saturación, con lo que vemos, con lo que también anunciaron las autoridades y, por supuesto, los grebios de turismo del país en cuanto a la saturación de la salida de personas, prácticamente hoy no se están dando en horas de la mañana. Así luce el aeropuerto. Son muy pocas personas y la agilidad con la que están saliendo y saliendo los usuarios del aeropuerto Juan Santa María es muy diferente a la realidad que sucedió el día de ayer. Precisamente las autoridades y representantes de las diferentes cámaras de turismo conversaron con noticias telediario y esto fue lo que indicaron y esto se refirieron en cuanto a la saturación de personas acá en el aeropuerto Juan Santa María. Se entiende que cuando vienen varios aviones al mismo tiempo se haga alguna acumulación de pasajeros, pero si usted observa las filas están en movimiento. Entendemos que Migración asignó más oficiales durante estos días y entonces en realidad el movimiento fue relativamente normal. Melisa, para finalizar, según lo que indican no solo las autoridades y los representantes de las diferentes cámaras de turismo sino también los representantes gremiales de la Dirección General de la Policía de Migración es que hace falta recursos, hace falta material urbano y hace falta dinero. Una situación que ya están solicitando en la Asamblea Legislativa por medio de una partida que ya se ha iniciado su tramitología y que se espera llegue a fortalecer esta policía migratoria para que se acabe precisamente estas largas filas que parecieron, Melisa, que ahorita ya con el inicio de la temporada alta en nuestro país esto tiende a desmejorar. Así que, pues los diferentes señalamientos de las personas afectadas. Muchas gracias.